muy buenas amigos bienvenidos al canal aquí cristian ballesteros y hoy vengo con información porque david doniga ha conseguido su primera entrevista después de dirigir su primer entrenamiento con la selecta y la verdad es que amigos lo primero de todo me gustaría destacar porque he visto otra vibra en los futbolistas caras intensas concentradas con energía está claro que los jugadores quieren dejar su mejor impresión para el nuevo técnico y que les tenga en cuenta de cara a sus planes futuros y presentes porque amigos se avecinan épocas apasionantes para la selecta desde ese amistoso contra el inter de miami de leo messi y por supuestísimo lo realmente importante porque esto no deja de ser un partido anecdótico pero a la par que histórico eso sí pero lo importante es esa fase de clasificación para el mundial de 2026 os voy a dejar con esas palabras de david doniga que son muy interesantes amigos porque ahora lo vais a ver más adelante dijo que ya ha sufrido al futbolista salvadoreño en sus carnes a qué se refiere vamos a ver esa primera parte de las declaraciones tras acabar el entrenamiento y después continuamos como ha sido el trabajo como ha sido la percepción de usted en cuanto a estos dos días de campamento que ha tenido con la substracción preparando el partido del inter miami buenos días muy positiva teníamos que hacer esa introducción para plantear la metodología de trabajo que se vaya a implementar a partir de ahora y he cogido un grupo que viene también ya rodado con un proyecto en marcha en las mejores condiciones que podía encontrarme los objetivos y preparados ya para que esto se vaya aplicando cada semana cada microcito para el juego del inter miami cuál será el porcentaje de los jugadores que tienen acá en este campamento de la nómina oficial y si habrá cuánto será la incorporación de los jugadores que están militando en ligas extranjeras bueno todavía no te puedo decir eso estamos en el proceso aparte de que como tampoco es ventana fifa no podemos convocar a los futbolistas si no tienen permiso de los clubes con lo cual durante la semana terminaremos de concretar y porcentaje no te puedo decir aparte por respeto a ellos de que sepan los primeros que van a ir convocados los que van a ir convocados en cuanto a lesiones o bajas todos los jugadores que están en este campamento están al cien por ciento no hay ningún jugador como les salvo que por ejemplo por dios que rodríguez arrastraban una lesión al final del campeonato anterior hace menos de un mes si los que estamos aquí no han mostrado ningún tipo de dolencia más allá de las molestias propias que pueden tener de un golpe o una sobrecarga puntual pero en general todos están las condiciones óptimas cuál es la percepción que tiene del futbolista socodreño ahora que ya comparte frente a frente con ellos ya tenía una percepción propia de los enfrentamientos en la emigratoria mundialista conocía el juego el salvador tuvimos que analizarlo muy bien para preparar esos partidos aparte que tuvimos un juego en eeuu un amistoso nos recordáis aquel que se suspendió por por tormenta esa percepción sólo hace confirmarme el lo que he visto aquí el juego de calidad un jugador con el que se puede implementar un fútbol de posesión de tener el balón de ser protagonista y vamos a introducirle esa carga también de organización estar juntos y de ser presionantes para que podamos ser más competitivos este es también las conclusiones de este pequeño campamento cuáles son fíjate que estamos en la mitad son dos días y sólo hemos hecho uno ahora empezamos la segunda sesión positiva como decía al inicio lo que me lo que más me importaba en esta primera toma de contacto era en que acogieran esa implementación de las cosas que vamos a hacer que fuera sencillo para ello ver cuál es la idea la metodología y cuadros profesionales de nivel receptivos ante un trabajo profesional todo positivo y es que amigos el propio tóniga profundizó y le habéis escuchado decir cuál han sido esas sensaciones sobre el futbolista salvadoreño en esta primera toma de contacto pero es que el día de la presentación de su fichaje como nuevo seleccionador de la selecta en la rueda de prensa dijo lo que os comentaba anteriormente que ya ha sufrido al futbolista salvadoreño en este caso en su contra porque cuando él estaba de asistente técnico en panamá con tomás christiansen hay que recordar que la selecta ganó a panamá amigos esto no hay que dejarlo olvidar porque no hace tanto fue este partido y es que hoy en día amigos panamá está considerada como posiblemente la mejor selección de todo centroamérica que quiero decir con esto que al final igual que panamá lo ha conseguido el salvador lo puede conseguir en su día david doniga fue parte de esa reestructuración de panamá y hoy día ojalá que pueda tener el mismo resultado con la selecta vamos a escucharle cuando comentó eso sobre los futbolistas salvadoreños como bien decíamos antes en cuanto a la convocatoria que era una convocatoria de la federación en la que yo tenía la última palabra mi experiencia como seleccionador en panamá en el proceso pasado y en mi experiencia con un cuerpo técnico en el mundial de catar me da muchas herramientas a la hora de elaborar una convocatoria hay jugadores en la convocatoria que yo ya conocía porque me enfrentado a ellos los he sufrido en mis carnes y hay futbolistas a los que conozco de haber visto en vídeo ahora mismo tenemos protocolos yo particularmente un sistema de trabajo que incluye protocolos a la hora de evaluar los futbolistas que hay que escautar a la hora de hacer un trabajo como el que se hace una selección está muy protocolizado para mí es muy sencillo evaluar los futbolistas que van a entrar en convocatoria con lo cual incluso esos futbolistas que dices que no han debutado en primera división hemos tenido opciones de verlos de otra manera a través de plataformas a través de vídeo análisis y todos los que están son perfectamente reconocidos y reconocibles para mí y con muchas ganas ya de ponerme a trabajar con ellos y verles sobre el terreno de juego que es lo que pueden ofrecer con mi sistema de trabajo bueno amigos ponerme vuestra opinión en los comentarios creo que esto es un mensaje positivo porque viene a decir que el futbolista salvadoreño tiene talento que sabe cómo hacer daño a un equipo rival y esto es lo que tenemos que potenciar para ser un equipo todavía más competitivo y ahora vamos a acabar con declaraciones de darwin serén que también volvió a la selecta recuerdo que también con de la barrera le llamó en su primera convocatoria nuevamente ahora doniga ha decidido contar con su experiencia para ver qué tal se desenvuelve en lo que va a ser este nuevo proceso de el salvador le escuchamos gracias la verdad que sí buenas sensaciones siempre los inicios son buenos muy positivos entonces ya de manera grupal pensando no en la idea del profe lo que él quiere para el equipo entonces tal vez es muy temprano como para decir lo que va a pasar más adelante porque obviamente ayer fue el primer día en nuestro segundo día intentando conocer de mejor manera al profe y experimentando cosas nuevas entonces estamos enfocados en hacerlo de la mejor manera con la buena actitud y buena disponibilidad para que el profe pues tenga buena cómo se llama buena visión de los jugadores que hay de los que estamos y pues tenga unas perspectivas a futuro en cuanto a la metodología de trabajo lo has sentido diferente o similar a otros técnicos como de la barrera hubo pérez yo creo que cada uno tiene su estilo su propia idea la verdad que todos son distintos pero así lo veo con un compromiso grande para para el equipo para para la selección eso es bueno entonces nada no más tratamos de respaldarlo con el trabajo apoyarlo pues obviamente haciendo las cosas bien tratando la manera de aplicarnos lo más rápido posible porque tú sabes que en selección es corto el tiempo entonces es de aprovecharlo al máximo como él dice y ojalá pues se den las cosas bien y podamos seguir sumando de a poco motivado para este microciclo tomando en cuenta que es la base para el partido frente al intermediario si todas las veces todas las veces que que tenga la oportunidad de estar con esta camiseta siempre va a estar motivado la verdad que son buenas sensaciones que te da estar en la selección estar nuevos procesos y tener la oportunidad de estar aquí siempre es un privilegio así que contento y nada con buena disposición al trabajo de la manera de que las cosas salgan bien y pues porque no tener la oportunidad de tener esa dicha no de jugar ese partido aquí siempre creo que una de las cosas que siempre me ha motivado es estar aquí entonces si se extrañaba así que ahora lo estoy disfrutando como cada día que tenga la oportunidad un jugador emociona el hecho de poder enfrentar a figuras si yo creo que especialmente para los jóvenes va a ser una experiencia la verdad única con algunos yo he platicado yo ya tuve la oportunidad de jugar con jugadores de ese calibre y la verdad que es de verdad que motiva son partidos que uno siempre recuerda entonces que más no especial lo hace jugar con la selección contra un grande como los mes y busquets y todos los que tú ya sabes que han ganado todo dentro del fútbol entonces es una motivación grande y sobre todo que lo hacemos jugando en selección y jugando en nuestra cancha así que va a ser una experiencia que va a marcar el camino de cada uno de los compañeros que tengan la oportunidad y que le saquen el máximo provecho sería algo especial recuperar en la senda de la victoria con este partido sí creo que siempre es importante ganar sumar creo que en el salvador realmente somos de resultados siempre queremos ganar pero bueno vamos a hacer el máximo esfuerzo por lograrlo volver a tener una victoria con la selección va a ser bonito porque va a marcar un paso muy positivo para para este proceso bueno amigos pues esto ha sido todo por hoy os mando un abrazo enorme como siempre me encantará leeros en los comentarios para debatir todo lo que ha comentado tanto david doniga como darwin serén nos vemos en el próximo vídeo y forza selecta un saludo un saludo